bien y después del fallo doctorcito 15 años Luis Brito 20 y Alisson Pérez Mejía chiquito 30 años tengo acá a mi lado a Sergio Maldonado abogado junto a John Christopher de la familia de Joshua Fernández y la primera pregunta categórica que tengo que hacerte Sergio ¿Cómo se determina que chiquito fue quien disparó si muy buenas tardes muchas gracias a Neuri por la invitación vamos a empezar vamos a empezar de la siguiente manera el testimonio de uno de las personas de las víctimas que fueron atracadas dice en el momento en que chiquito hace el disparo ella estaba a su lado y el disparo horizontalmente y Luis la otra persona dice que el disparo hacia arriba y si solamente hubieron dos disparos y uno es horizontal y el otro es para arriba en la medida de que en la necrosia dice que el joven Joshua fue impactado por el arma dice que fue de una forma horizontal si hubiese sido de arriba hacia abajo entonces hubiese podido ser que hubiese sido el impacto de Luisito del tiro de Luisito ok comprendo o sea que y esto es interesante porque es la primera vez en términos explícitos que se plantea ante la opinión pública que fue un que el orificio en el cuerpo de Joshua revela que fue un disparo horizontal así es ahora ese testigo que afirma que chiquito disparó de forma horizontal no puede explicar o alguien le pregunta ok pero a razón de que él hace un disparo horizontal repeliendo que si como ustedes saben también en en el testimonio salió que habían tirado le habían tirado unas botellas la gente cuando salen de la discoteca se dan cuenta que hay un atraco y hubo alguien que tiró tiró una botella entonces ellos ahí fue que hicieron los dos disparos pero también hay una hipótesis que dicen que cuando Joshua va hacia el carro hacia el carro posiblemente chiquito pensó que iba a buscar algún arma y le disparó esa es una hipótesis que existe también pero la realidad también es que él simplemente disparó horizontalmente y le pega el tiro a Joshua entonces tenemos dos líneas de ataque aquí una es que la gente que sale de la discoteca cuando ve la acción del asalto pues reacciona con botellazos con un botellazo aparentemente entonces ahí es cuando chiquito dispara horizontalmente y yo o no sé si tú te hiciste ese ejercicio mental cuando cuando tuviste frente a esa información ok aquí tenemos un elemento que es más sanguinario que otro o tenemos simplemente un tigre como dice el propio Luisito yo soy un tigre yo disparé para arriba o uno que es más palomo en ese ejercicio del tigreaje y dispara horizontalmente buscándose anotarse un muerto si en la valoración de las juezas establecieron que chiquito tenía el dominio del arma por lo tanto que él también pudo haber disparado hacia arriba pero él quiso disparar hacia abajo cuando tú disparas hacia abajo eso es claramente que hay una intención y cuál es la intención si yo quiero tirar un tiro y no tengo la intención de pegárselo a nadie lo tiro hacia arriba no lo tiro horizontal si lo tiro horizontal es porque tengo la intención de herir a alguien esa es la situación ok vamos a ver como la madre de Joshua porque si tenía esa información ella todo el tiempo desde el primer momento acusó a chiquito en particular de donde ella sacó esa información o sea como ella lo supo lo intuyó lo lió no lo que pasa es que las personas víctimas que ellos habían atracado ya había un testimonio previo en el sentido de que ellos dijeron lo ocurrido ustedes saben que en la parte investigativa la fiscalía investiga a cada persona y ya esas personas habían dicho todo como hubiese ocurrido el hecho por eso de antemano se sabía que era chiquito el que disparó horizontalmente y se pretendía decir que ambos dispararon hacia arriba pero con los testimonios de cada una de esas víctimas se comprobó se verificó que ciertamente disparó horizontalmente el abogado de Luis cuando habla del disparo hacia arriba él incluye también a chiquito no el abogado de Luis en todo momento creo que trató de de no pasar esa línea que los abogados pasan de decir del otro imputado aunque sean tres imputados tenían tres abogados diferentes se sabe si el doctorcito con el suyo por su lado el abogado de como se llama el abogado que te da el estado el abogado de Roberts no 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 el nombre técnico de abogado de ejercicio defensor público defensor público que lo tenía chiquito puede ok puede el hecho de que chiquito haya tenido o sea Alison Pérez Mejía un abogado de oficio defensor público eh hacer que indefectiblemente la soga se parta por por lo más débil o sea que quizás si él hubiese tenido un abogado privado le cantan 20 años y no 30 no 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 la persona que él tenía como abogado una persona super preparada no preparada no super preparada una persona que lo defendió 100% dio el todo por el todo lo único es que hay una realidad cuando usted comete un hecho y hay pruebas que pueden determinar que ciertamente usted cometió ese hecho usted puede traer el mejor abogado del mundo y lamentablemente las pruebas van hablando por sí solas hay un debate que he visto en las redes sociales y que surgió horas después de conocerse la sentencia vimos a mucha gente opinando criticando a la justicia dominicana porque gente las redes no planteando que las armas nunca aparecieron que nunca se pudo determinar en términos científicos el trayecto de la bala y por tanto de dónde rayos salió porque estamos claros en que un testimonio de que fue fulano no es lo mismo a un peritaje científico que digan la bala vino de aquí y cayó aquí y la persona que estaba en el momento aquí fulano y fulano sospechoso o sea la gente o hay gente diciendo en las redes las armas nunca aparecieron nunca se estableció de forma objetiva de dónde salió la bala y aún así los condenaron qué trapo de justicia tú como abogado Sergio Maldonado de la parte ya víctima qué tienes que responder a eso si mira esto es simple si somos dos personas usted y yo estamos aquí verdad y hay una persona al frente de nosotros y todo el mundo escucha que hay dos disparos y usted dispara hacia arriba y yo disparo horizontal está claramente cómo muere Joshua Joshua no muere de una apuñalada fue de un tiro de un tiro y ningún imputado va a ser tonto después que comete un atraco y resulta una persona muerta ir a entregar las armas es imposible claro tú me estás diciendo que es estúpido por parte de la gente exigir las armas como prueba y a partir de ahí entonces establecer responsabilidad no no estoy diciendo exactamente que nadie sea tal forma o tal forma porque hay que entender cada persona con su inteligencia puede opinar lo que considere yo lo que digo es cómo muere Joshua Fernández por un disparo o sea habían armas que dicen los testigos que lo atracaron con armas de fuego eso es simple ahora si hay dos disparos y hay uno que horizontal y el otro hacia arriba es simple ahora si cada crimen en la República Dominicana que exista y porque el arma no aparezca la persona no es condenable pues sería un éxito así para las personas que delinquen si uno se da cuenta que una persona puede matar a otra y yo mandar esa arma al medio del mar pues entonces sería fácil pero ¿qué pasa? hubieron elementos de pruebas que se corroboraron con otros y si se determinó que Joshua muere por un disparo por un perito se hizo un peritaje ¿cuál es el peritaje? la necrosia la necrosia establece que tuvo un impacto en la cabeza y también establece de qué manera si hay un impacto en la frente de horizontal por bala está clara la situación fue un arma ¿y qué fue el arma? fue pistola y yo te voy a plantear a ti ahora algo un poquito no he escuchado a nadie se me acaba de ocurrir así espontáneamente tú me estás hablando de que el disparo fue en la frente me estás diciendo en la cabeza que fue horizontal no cabe la posibilidad de que chiquito porque hay algo que y eso tú lo puedes verificar tú lo sabes mejor que yo aunque yo lo sé también que a Joshua se le dice métete en el carro que hay una vuelta en asalto entonces él va y él primero le abre la puerta a la muchacha una muchacha que andaba con ellos y después se va a meter al carro al lado del conductor o algo así entonces o no recuerdo si estaba en el asiento delantero o el trasero el punto es que él va a entrar al carro no existe la posibilidad no sé si tú lo has pensado de que tratándose de un disparo horizontal chiquito al ver que él trata de entrar al carro o entra al carro asumo piensa que él iba a buscar un arma y que en todo momento no fue un disparo accidental sino que chiquito en buen dominicano lo midió eso es una hipótesis esa es una hipótesis de la cual también surgió que incluso Jean-Christopher ha hablado de esa parte que al chiquito ver que él iba a entrar al carro él pensó que iba a buscar un arma y lo quiso inmediatamente neutralizar de la peor forma pero la realidad es que si hubo un disparo la realidad es que hubo arma de fuego la realidad es que chiquito tiró horizontalmente y la realidad es que la persona que en el momento que estaban atracando que estaba fake to fake con chiquito estableció que él disparó horizontalmente vamos a ver tú estás profesional y humanamente satisfecho con la condena 15 20 30 mira la realidad es la siguiente nosotros esperábamos una condena más drástica pero el tribunal las juezas determinaron que esa era la pena por lo tanto hasta el momento los abogados como la señora estamos un poco conforme no era la que esperábamos pero por lo menos salieron condenados nosotros tuvimos esperando alrededor de más de ocho horas para esperar el fallo ok eso es interesante eso estaba pautado para las cuatro de la tarde pregunto yo a ti a qué hora se aparece la jueza no las juezas cuando ellas están deliberando hasta tanto no hay un veredicto no pueden subir a estrado quiere decir que ellas duraron después de las cuatro que fuimos convocados ocho horas después porque ya subieron a las doce y pico de la noche qué locura nosotros salimos de ahí casi alrededor de la una y pico de la mañana más o menos cuando ellas subieron a estrado qué ocurrió se procedió directamente a leer el documento en cuestión o se dio una interacción de los imputados la magistrada son tres personas súper súper especializadas ellas explicaron cada prueba y el valor que le estaban dando a cada una de las pruebas pero no solamente eso ellas se fueron un poquito más más allá ellos contestaron cada una cada una de las pretensiones de las defensas como también de la parte querellante y le dieron su valor a cada prueba ahora yo escuché que cuando ella leyó sentencia a doctorcito no lo hicieron vinculándolo con el deceso de Joshua o sea ellos desligaron totalmente a doctorcito de ese hecho si mira desde el primer momento nosotros hemos dicho que el doctorcito no disparó en todos los momentos en todos los momentos porque las investigaciones que hizo el ministerio público establecieron que no disparó el doctorcito ahora bien de qué que se le acusa al doctorcito de asociación de malhechores que se asoció con con se asociaron para que cometer un robo un atraco a mano armada que producto de ese robo y de ese atraco a mano armada resultó un homicidio que ahí es que Joshua Fernández pierde la vida o sea quién es que elaboró todo y así mismo las juezas lo valoraron quién es que crea todo fue el doctorcito eso es lo que dicen en el análisis la juzgadora que quien hizo todo lo preparativo es el doctorcito incluso salió algo a reducir cuando las juezas cuando la juez estaba diciendo que dijo que hubo una de las conversaciones que el doctorcito le dice a una novia aparentemente le dice no puedo ir ahora porque tengo la pistola encima o sea algo que que eso no había salido o sea y salió en una de las de las grabaciones que que se extrajo del celular del doctorcito o sea que lamentablemente es el el creador de todo la interacción la interacción de doctorcito Luis Brito y chiquito en pleno juicio o sea en algún momento doctorcito trata de o sea de desligarse de ellos dos frente a ustedes y lo hizo explícitamente claro que sí lo hizo en el tribunal él agarró y dijo en el tribunal que que él era un niño de apenas 18 años que miraran las condiciones físicas de aquellos dos y miren la mía como diciendo bueno miren yo soy un niño de 18 años que aparentemente soy una persona muy diferente a aquellos dos ahora yo me pregunto el físico tiene que ver con lo que las personas piensan el físico tiene que ver con lo que usted hace con la forma en que usted se comporte no eso no tiene nada que ver la edad tiene que ver no tampoco tampoco ahora lo que sí me llamó la atención que eso no teníamos las informaciones que es que chiquito establece que el último atraco que ellos todos cometieron fue al mejor amigo del doctorcito que era Jiménez por un millón seiscientos lo extraño de todo eso es que por qué Jiménez no se presentó al ministerio público o a la policía a poner una querella y la respuesta es la siguiente aparentemente a él le pagaron su dinero que le robaron aparentemente tu reacción ya a nivel humano cuando escuchaste al colega doctor Nastra acusándote a ti y a John Christopher de hacer un acercamiento procurando procurando X cantidad o sea él dijo millones fue muy muy genérico en ese sentido yo vi unas declaraciones que tú hiciste bueno te acordaron sobre eso pero o sea a nivel humano porque eso ellos hicieron eso en el programa principal de Alofoque el programa no fue en esto en el radio aunque tiene un buen posicionamiento pero eso fue en la plataforma principal de Alofoque Media Group y sale él y con Alofoque al lado diciendo que ustedes estaban procurando unos millones mira a veces hay que llevarse de consejos hubo una persona que para mí es muy importante en mi vida él se llama René Polanco René Polanco hablamos y me dice mira a veces uno se siente mal por la actuación del otro pero hay que verificar que él es un padre y que padre quisiera tener a un hijo sentado acusado por la fiscalía por robo y por atraco y no cualquier robo o cualquier atraco atraco que le hacía a sus propios mejores amigos o sea no quisiéramos nosotros estar como padre en el lugar que está ese señor hay que entenderlo hay que entenderlo incluso en unas declaraciones que yo di yo lo expresé exactamente ahora bien vamos a analizar algo que él dijo el primero dijo en qué momento dijo lo que él dijo un día antes de dar el fallo y qué dice el señor el señor dice lo siguiente que se le acercaron los abogados no mencionó nombre lo primero es que no mencionó un nombre de los abogados pero dijo los abogados de Joshua se sobreentiende que es Jean Christopher y Sergio Maldonado pero que él establece él establece que se le acercan supuestamente para un acuerdo económico de varios millones mire algo cuando alguien se le acerca a usted para hacerle cualquier oferta de lo que sea y le van a decir un monto de 10 pesos usted dice 10 pesos 10 pesos en ningún momento él dijo el monto pero algo que sumamente llama la atención cuando alguien se acerca a negociar con el otro uno dice el lugar donde fue que se juntaron segundo dice el día que se juntaron tercero dice la hora que se juntaron ahora ese señor vuelvo y lo reitero yo nunca yo nunca lo he visto en persona ese señor nunca me ha visto a mí en persona y le pregunté también a Jean Christopher si él lo había visto en persona y Jean Christopher me dice no yo no lo conozco en persona ese señor o sea a mí en ese sentido me dio una pena muy muy interior que las personas para creer que van a lograr un objetivo tiene que ensuciar la imagen de la otra persona pero lo más lindo de todo eso usted sabe que fue que él dijo que la señora Bertina jugando con el dolor de esa señora en ese momento ella es la madre de Joshua es la madre de Joshua ese señor se atrevió a decir que todo lo que ella decía eran los abogados que le instruían a ella para que ella lo dijera ella me llama a mí me dice mire ese señor es un gran mentiroso porque nunca ustedes me dijeron di esto o no diga tal cosa o sea hay algo muy deprimente de verdad quizás lo pude entender porque mi gran amigo me llamó René Polanco y me dijo ponte en el lugar de padre tú no quisieras tener un hijo en esas condiciones quizás por eso lo entendí un poco ¿qué cuesta si tienes conocimiento mantener a una persona cómoda en comparación con los demás en una prisión no, no, no la vida en prisión es mucho más cara que aquí afuera la vida en prisión es mucho más cara que tú estar libre háblame de eso sí, claro mire un ejemplo para usted estar cómodo en una prisión usted tiene que alquilar un espacio o tiene que comprar eso no es un secreto para nadie allá hay hay lugares en las cárceles que hay que pagar hasta 30 mil pesos mensual 30 mil por un espacio que simplemente cabe una cama y algo más una cama y algo más eso es el hospedaje es el hospedaje para usted comprar comida allá hay personas que tienen las posibilidades tienen personas que le cocinan independientemente de la comida que dan en las cárceles y sale muy costoso hay un colega que pasó por ese proceso que él me dice que hay mucho de mito en el tema del dolor del preso oye porque él dice esto estuvo preso cinco años dice mira Neudi después que tú pasas tres meses ahí tú te acostumbras después del tercer mes ya ese es tu mundo y es verdad que cuando tú sales de ahí dice él yo no sé dice él tú sales pensando que están botados de tu casa tú sales con una idea psicológica como que tú tienes que volver en la noche lo que pasa es que el ser humano se adapta rápido a las circunstancias de lo que le pueda pasar incluso hay personas que están presos que hacen un mundo tienen un cormado y no quisiera ni siquiera que le llegaran la libertad no quisiera porque ya esa es su forma de sobrevivir económicamente tú sabes el cuento pero esto parece chiste pero es de verdad del preso que lo liberan y eso pasó aquí en un pueblo y él lo primero que hizo fue volver a delinquir pero era básicamente no ni siquiera por necesidad sino porque estaba buscando un pretexto para que lo volvieran a meter preso porque ya no sabía vivir fuera de la prisión pero es como le dije el ser humano se adapta pero estar en prisión no es fácil estamos hablando entonces de que tú tienes que hacer tú tienes que buscarte como algunos 50, 60 mil pesos mensuales para si hay personas que la compran hay precios allá que venden desde 100 mil hasta 400 mil según los precios me han comunicado para que te venden la propiedad no que te la alquilan no no y te la venden también ese espacio y el tema de comprar protección allá hay ese negocio o sea para que no le pase nada al fulano bueno hay presos que me han comentado yo no puedo verificar si es cierto o no que ellos lo que hacen es le pagan a dos o tres cuatro presos dependiendo y esos son los presos que lo cuidan cuando tuviste a a Chiquito y a Luis fisonómicamente cuál te dio la vibra de que era el más temerario de los dos mira la realidad es la siguiente el más frío de todos es el doctorcito el más frío tiene una mente una mirada él en varias ocasiones me miró una mirada que que si yo hubiese tenido temor lo hubiese temido pero yo soy un hombre que ando con Dios no le temo a nada y por eso era que en varias ocasiones la madre de Joshua dijo la forma en que la miraba el doctorcito incluso hay grabaciones de la mirada de él de la sonrisa este gesto que no le importa para mí para mí el más temido de los tres es el doctorcito porque es una persona que tiene una mente brillante brillante porque alguien que sea capaz de hacer lo que dice la fiscalía que él estaba haciendo es una persona que hay que tenerla bajo lupa en una de las salidas que hizo Luis Brito cuando la prensa se le acerca él dijo el doctor el doctorcito dijo él yo honestamente me acosó no sé gracias la forma en que lo dijo no fulano el cerebro de todo fulano fue y por ahí mismo se lo llevaron ahora esa actuación hiperbólica de chiquito lo hizo dos veces yo dije bueno pero este muchacho y no lo digo porque piense que esté mintiendo sino porque como vi que es esticulado y todo yo me dije pero este muchacho es actor también o sea como la la gesticulación y cosas tremendo decía la realidad todo lo que ellos dijeron es la realidad incluso lo que Luis dijo todo del principio en el video Luis estableció todo y después se corrobora con las declaraciones de la hermana de Luis que ella ella dice la hermana de Luis que el doctorcito era el que alquilaba las armas eso lo dijo ella ahora ok 30 por un lado 20 por el otro 15 por el otro lado vamos a salvarnos lo de la apelación imagino que los 3 los 3 pueden apelar claro los 4 porque nosotros también y la fiscalía también puede apelar nosotros estamos analizando esa posibilidad porque entendemos que principalmente en el caso del doctorcito debieron decantarle 30 años vamos para allá vamos para allá vamos por parte quedémonos con Chiquito y con Luis suponiendo que no apelen o que si apelan le ratifican la sentencia fulano 20 Chiquito 30 pregunta que te hago ya en el ejercicio de esa condena existe algún mecanismo legal un salvoconducto que impida legalmente que la cumplan en su totalidad Chiquito su 20 o sea Luisito su 20 y Chiquito su 30 o sea hay algún mecanismo legal que les permita no cumplir esa condena en su totalidad sea buena conducta ya sea no sé vamos a ver hay una figura que es el juez de ejecución de la pena el juez de ejecución de la pena cuando hay una persona que ha sido condenada a cierta cantidad de años y cumple la mitasma un día tiene derecho a un recurso y entonces ese juez de la ejecución de la pena decide si la parte que le toca la pasa en su casa se va a su casa hace una vida normal le hacen ciertas prohibiciones que no puede ir a tal sitio que no puede tomar que no puede tener arma y puede cumplir puede cumplir en libertad o sea o sea vamos a ver que existe la posibilidad legal de que chiquito perdón de que Luisito pase solo 10 años en prisión y chiquito 15 si si legalmente claro 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 ok una vez se llama libertad condicional una vez el juez ese juez de ejecución de la pena decide que no que va a mantenerse en prisión existe un plazo de tiempo para volver a darle revisión a eso claro cada 3 meses puede revisarla cada 3 meses cada 3 meses claro pero imagino que tiene que hacerlo directo vía un abogado siempre si claro si si ok vámonos con doctor ahora porque según tu debió debió ser una condena a 30 años miren que pasa según la fiscalía y según la valoración de los mismos jueces él es el que planificó todo entonces el que planificó todo es el que menos años tiene porque quizás los jueces evaluaron que una persona con 18 años también evaluaron que una persona de esa edad es una persona que posiblemente puede ser inmadura y cometen errores quizás le dieron la oportunidad de una pena tan tan simple simple para darle oportunidad de sobra a que él pueda reivindicarse 15 años sale a los 30 vamos a ver 33 34 años se habrá perdido sus 20 pero hay un punto porque tú hablaste de la figura del juez en la ejecución de la pena o sea que doctor Chito pudiera salir 7 años después así es así es y todavía estaría en sus 20 así es eso es cierto es un tema que no es tan lineal como como incluso se puede plantear a simple vista ahora yo te pregunto por qué razón y ustedes lo sabían tanto los abogados de doctorcito como los abogados o ustedes ustedes tenían la información de que chiquito fue quien disparó sin embargo ni ustedes ni los abogados de doctorcito se manifestaron explícitamente en ese tema en los medios ustedes me dejaron eso como un misterio y ustedes dejaron que todos los comentaristas hablaran por qué ocultar eso por qué no hacer referencia a algo que ustedes internamente en la dinámica del juicio con toda seguridad discutían o daban por hecho mira que lo que pasa cuando hay un caso hay varias hipótesis y hasta el momento que no se van desarrollando en el mismo tribunal los elementos de prueba con los testimonios y con las pruebas periciales entonces uno no puede dar certeza de eso eso es lo que simple pasó pero a ti la madre de yocha te dijo que fue chiquito que disparó es que eso se podía decir que ciertamente podía ser así pero hasta que no transcurriera en el juicio y uno viera las pruebas cómo se desarrollaran uno no puede emitir un juicio porque eso sería muy peligroso el ministerio público trabaja con las pruebas de forma paralela a los abogados de la parte víctima entiéndase o sea todo lo que hizo el ministerio público lo hizo por su cuenta sin rendir la información a ustedes mira que lo que pasa cuando el ministerio público abre una investigación al principio es una fase que es semisecreta pero después que llega el momento de la acusación él tiene que aportar todos los elementos de prueba y todo lo que le ha arrojado la investigación y no solamente lo tiene la parte de la víctima sino también la parte de la defensa todos los abogados tienen todas las informaciones tiene que pasársela como tal el ministerio público a ambas partes claro que sí tiene que notificársela y dársela y ustedes como abogados o sea en este caso que representan a la víctima que hacen se quedan solo con lo que dice el ministerio público trabajan a partir de ahí dando eso como univálido o ustedes hacen investigaciones aparte por su lado y llega un punto en el cual incluso hasta como que le aportan datos e información al ministerio público bueno desde mi oficina nosotros hacemos investigaciones paralelas y corroboramos todas las investigaciones que hace el ministerio público si usted se puede dar cuenta nosotros aportamos paralelamente también el video de Luis nosotros fuimos que hicimos las gestiones del video que él puso en las redes nosotros fuimos que aportamos esa información pero independientemente el ministerio público la extrajo esa información también desde el teléfono de Luis ok Martínez Brito que es abogado también dice él y quiero corroborar esto contigo porque es público él dice que los videos de la discoteca nunca se mostraron simplemente porque esos videos no exhibían nada no se podía o sea no arrojaban datos algunos que están borrosos etcétera que no hay información visible detectable y que ustedes así como los abogados del otro chico todo el mundo según dice él tenía esos videos pero nadie hizo referencia a ellos porque todos ustedes y los demás abogados sabían que ahí no había nada que aportar es cierto eso tú tenías los videos de la discoteca miren algo miren algo miren algo vamos a suponer aquí hay diferentes cámaras y aquí pasa un suceso pero pasa allá afuera de qué sirve que hay un video de aquí adentro qué va a aportar qué información va a arrojar la investigación si el suceso fue afuera de la discoteca en una calle paralela qué puede arrojar unos videos dentro de la discoteca incluso se extrajeron unos videos del celular del doctorcito de ese día que él estaba en una fiesta que estaba en la fiesta con unos amigos bailando qué aporta eso no aporta nada y un ejemplo el ministerio público es un ministerio público muy objetivo algo que no sirve algo que no va a aportar nada para qué ahora bien a mí lo que me extraña de todo esto es lo siguiente yo como abogado si yo sé que el ministerio público tiene una prueba y yo necesito esa prueba yo se la solicito por escrito y no solamente por escrito yo le notifico y le doy un plazo de 24 horas que si me la va a entregar o no el algo así le va a poner si ellos la van a entregar o no si hay una negativa de ellos entregar esa prueba hay un juez que se llama el juez de la petición entonces yo voy donde el juez de la petición y someto esa petición donde le digo señor juez hay una prueba hay un video que tiene el ministerio público secuestrado yo necesito esa prueba inmediatamente el juez va a evaluar todo y va a ordenar al ministerio público a que entregue ese video yo me pregunto si ciertamente existieran esos videos que la parte de la defensa establecieron ¿por qué ellos no le solicitaron por escrito al ministerio público que se lo entregaran y si el ministerio público como ellos dicen lo tenían secuestrado ¿por qué no fueron donde el juez de la peticiones por escrito también todo eso se hace por escrito entonces en el juicio de fondo ellos quieren venir a destaparse con esos videos algo que yo mismo eso es insólito cualquier persona que sea abogado sabe el proceso para solicitarle un video que la fiscalía tenga secuestrado o sea para mí eso era para marear el proceso y de virtual el video de Luis y los otros videos el video donde el doctorcito salía con una pistola con un peine 30 esa es la realidad hablando de eso o sea que tú o sea hay que descartar categóricamente el tema del seguridad de la discoteca de la discoteca eso hay que darle delete mire algo yo le voy a decir algo yo me imagino que aquí la mayoría de personas hemos ido a una discoteca díganme que yo te voy a decir lo que yo oculté por un asunto de prudencia que discoteca yo nunca he visto a un seguridad con un arma de fuego en ninguna de las discotecas si en algunas discotecas lo he visto con un aparatico que da corriente el teaser si pero nunca he visto el primer seguridad con una arma de fuego a excepción a excepción de los guachimanes que tienen una ecopeta a excepción de ellos pero díganme en qué discoteca la seguridad usan armas de fuego ahora una preguntita y tiene que ver con algo que tú dijiste que dijo doctorcito Luis y Chiquito llegaron a entrar en la discoteca claro que sí claro claro que sí ellos mismos lo dicen ellos dicen que el doctorcito entró las dos armas y ellos entraron pero es como en la evaluación que dice la juez que dice que si ellos fueron a disfrutar a esa discoteca porque van 20 minutos 25 minutos antes de clausurar la discoteca de cerrar la discoteca quien vaya a una discoteca 20 minutos antes de que se vaya a cerrar ahora tú llegaste a escuchar cuando Luis dijo que cuando se fueron a otra discoteca eso estoy citando a Luis doctorcito que le dijo vamos a hacer un asalto aquí también y él le dijo Luis le dijo no tú estás loco tú no viste el toño que hicimos en el otro eso se dice también eso fue en el juicio tú estabas ahí cuando dijo eso imagino yo él lo expresó él expresó él expresó que que esa persona quería en la discoteca MIT hacer otro trabajo y no ellos dijeron pero tú no viste el desastre que se quedó allá atrás cómo vamos a seguir o sea que que hay una mentalidad que es como usted dijo en la entrevista anterior usted hizo un patrón psicológico de esa persona que cuando yo termino de analizarlo digo oye pero aneuría psicólogo ahora oye porque oye porque te hago esa pregunta y hago esa porque entre ustedes se quedó la interrogante de si en efecto ellos tenían conocimiento inmediatamente después del disparo vamos a tumbar aquello de que chiquito lo vio y lo midió y le disparó para neutralizarlo vamos a tumbar eso vamos a suponer que de todas formas ellos se fueron con la conciencia de que había muerto entonces yo buscándole lógica a la declaración de Luisito me dije no no me no me no me hace lógica porque ellos asaltaron a tres personas según el expediente según cuando tú yo tenía esa información pero cuando tú lees la sentencia se citan tres asaltos esa noche entonces yo te pregunto a ti Luisito cuál fue el toyo tú hiciste tres asaltos un celular dinero etcétera tú te fuiste bien cuál fue el toyo que tú dejaste en esa discoteca y yo digo no pero espérate el toyo es el muerto claro el toyo es el muerto o sea que ellos según esa línea de razonamiento lo que yo concluyo es que ellos los tres se fueron de ahí sabiendo que dejaron un muerto bueno en el tribunal en el tribunal en el tribunal hubo uno de los testigos amigo del doctorcito que ellos propusieron a descargos y ese joven estableció al tribunal que esa misma noche cuando él vio el muerto que lo llegó a ver a Joshua Fernández muerto él inmediatamente llama al doctorcito y le dice que desastre tú dejaste aquí algo que me llamó mucho la atención porque porque él tuvo que llamar al doctorcito para decirle que desastre tú dejaste aquí porque no llamó a otros amigos porque ellos eran varios amigos precisamente al doctorcito y le da esa información que que desastre dejaron aquí también hubieron uno de los testigos que dijeron que ellos fueron a McDonald's a comer algo y que él estaba muy nervioso que se sentía pálido y otros de los testigos dicen que fueron a mí o sea ellos se contradijeron en su testimonio o sea lo que se nota que ellos ligaron verdades con mentiras no no eso eso tiende tiende a ser normal incluso de forma involuntaria así es Sergio gracias por yo diría que ya la versión definitiva de esto amén de que no sabemos finalmente quién va a apelar ustedes no lo han decidido ya el abogado de Luis dijo que él va a apelar porque él entiende que la pena fue muy severa de cara a Luis Brito no sabemos si lo de Chiquito se va a quedar así por cierto yo vi porque está en la filmica la reacción de Chiquito inmediatamente él escuchó el tema de los 30 años él se mordió los labios tuviste eso en ese momento como te había dicho anteriormente ellos los pusieron más atrás de nosotros casi en el público o sea yo no podía verlo no si para verlo tenía que hacer un giro de más de 360 grados para yo poderlo ver a ellos pero él él se mordió los labios y una reacción impávida y después estaba ahí apostado en la butaca esa no sé si tiene un nombre particular pero eso me quedó esa imagen es que es muy difícil cuando usted escucha una sentencia de 30 de 20 años es muy difícil una pregunta ya así ociosa quien dice eso lo dice el juez o lo dice un asistente al cual se le delega leer eso no fue una de las juezas fue una de las juezas que explicó el valor probatorio que le estaban dando a cada uno de los elementos de prueba y el por qué ellos tomaron esa decisión y al final dijeron que al doctorcito 15 años Luisito 20 y chiquito 30 años pero cuando cuando eso pasa ellos tenían prisión preventiva tenían un año ya en prisión o tenían más de un año si 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 se cuenta desde el momento en que está preso o sea que ya bueno no es que sirva de mucho consuelo lo que digamos por lo menos no para ellos dos quizás para el doctorcito sí que serían seis años más pero o sea como que te digan bueno mira ya son 30 pero te quedan 29 mira son 20 pero te quedan 19 son muchos como quieran sí y es un tema de que se canta de diciembre a diciembre no como he escuchado no sé el tema de que de la justicia norteamericana cuando día y noche sí exacto te cuentan día y noche no si están sentenciados a 30 años 30 años bueno señores ya yo entiendo que con aunque siempre se estira no escuchar la otra parte pero en este caso escuchando de Sergio Maldonado la dinámica del juicio como tal entiendo que es poco ya lo que queda por decir sobre este caso creo que sí te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das por aquí para decirle a la población lo sucedido y las realidades para que no se dejen confundir de las personas y ciertamente siento mucho dolor por la muerte de Joshua Fernández por la situación de su madre una madre que todavía está con mucho dolor tiene muchas cosas que curar se está poniendo en manos de psicólogos porque es un dolor y una situación irreparable bueno a ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación con Sergio Maldonado abogado de la familia de Joshua Fernández en pie para el próximo Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado ¡Gracias!